La UNESCO realizó un monitoreo de los docentes que se han desempeñado de manera online durante esta pandemia. La recomendación de la entidad es que los profesores tengan menos carga administrativa, ocupándose tiempo en lo netamente pedagógico. Un tema que hablamos con Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Educación de la UNESCO. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Ha sido difícil para todos esta pandemia, para los estudiantes, para sus padres, pero también, sin duda, para los docentes que han tenido que cambiar su metodología, ¿cierto? Que pierden muchísimo tiempo en preparar las clases de manera virtual, que tiene sus complicaciones, que no les permite darle un feedback directo a cada uno de esos estudiantes o en caso de hacerlo, les quitan muchísimo tiempo también. O sea, sin duda que lo han resentido. Así es. Esto ha sido tremendamente complicado para los estudiantes, para la familia, pero también a los profesores. Y desde esa perspectiva, desde el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de Evaluación de la UNESCO, lo que hemos hoy día visualizado es una sobrecarga en términos de trabajo, que lo destrade su foco principal, que es generar vínculo, conexión emocional con los estudiantes y poder centrarse, finalmente, como tú muy bien señalabas, en cuáles son el proceso de enseñanza para lograr mayor aprendizaje. En ese sentido, hemos visto una sobrecarga de trabajo. Y lo primero que quisiéramos señalar, a propósito del Día Mundial ayer de los docentes, agradecer a estas miles de docentes, de maestras, de maestros, que están haciendo el esfuerzo por conectarse, por generar este vínculo, por generar este aprendizaje significativo, a pesar de las complicaciones a distancia. Y en ese sentido, lo que hemos visto es profesores innovando, profesores tratando de conectarse, profesores tratando de buscar metodología para, más que pasar una materia, generar actividades significativas que signifiquen, finalmente, que el estudiante, más que generar el hacer actividades, pueda reflexionar de qué está aprendiendo. A eso llamamos metacognición, a eso llamamos proceso significativo, y eso significa, más que hacer más, hacer mejor para que el estudiante genere este proceso de rendimiento. Claro, y para mantener la atención también de los estudiantes que están al otro lado de la pantalla. Si ya para un profesor a veces es difícil mantener la atención de los alumnos ahí en la sala, obviamente que a través del computador esto se hace muchísimo más complejo, lo que los ha obligado a ser bien innovadores. Ahora hay otro tema, y que es particularmente complejo, al menos en nuestra región, en América Latina, en el Caribe, hay una feminización muy importante de la profesión docente, o sea, la gran mayoría de los docentes son mujeres, y que además en este caso, muchas veces, además de tener que hacer clases, lo cual les ocupa muchísimo tiempo y energía, tienen que cuidar a sus propios hijos en la casa, que no están yendo al colegio, y ocuparse de las tareas del hogar, que en general también están mal repartidas, lo sabemos, ¿no? O sea, claramente, sobre el 80% en muchos países, en nuestro país sobre el 75% son mujeres, y el esfuerzo que realizan, la carga en la casa, muchas veces, como tú muy bien señalas, no divididas entre hombres y mujeres, genera una complicación mayor. Por eso, todos los apoyos desde el ámbito escolar en tres direcciones. Primero, por apoyar a nuestros profesores, sacar lo que es carga administrativa, insisto, para generar vínculo, conexión y aprendizaje. Segundo, todo el apoyo de los maestros para esta nueva fórmula, salir de la conversación de la nota y entrar a estrategias que le permitan visibilizar el aprendizaje, que es que incluso el mismo niño sea capaz de decir, mira, lo que estoy aprendiendo es localizar una información en un texto, lo que estoy aprendiendo es, mira, extraer una información con su lenguaje, cuál es la meta de aprendizaje que está logrando. Por otro lado, el profesor pueda dar feedback. ¿Qué es feedback? Retroalimentación. ¿Qué significa eso? Poder generar un comentario de qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que no está haciendo bien. Y por otro lado, a propósito de lo que tú señalas, cómo también eliminamos los estereotipos de género. Muchas veces lo que decimos los adultos, los padres en la casa, las familias, las maestras, los que convivimos con niños muy pequeños, fomentamos de que las niñas hacen esto, los niños hacen esto, las niñas son mejores para el lenguaje, los hombres son mejores para la matemática. Por tanto, también existe la posibilidad de este proceso más, en esta crisis, en estas complicaciones de distancia, lo que tú dices, apoyar a nuestros profesores, segundo, entender a las maestras que hacen un tremendo esfuerzo por el trabajo y ojalá que sea en la casa más paritario finalmente la carga. Y por otro lado, cómo también damos una señal de equidad de género, más aún cuando hoy día nuestros niños y niños están conviviendo también en la casa y los que tienen que ayudar finalmente a organizarlo son niñas y niños, no algunos. ¿Cómo podemos evaluar, o cómo saber si realmente los niños, los estudiantes están aprendiendo? Eso por un lado. Y por otro, tú mencionabas la importancia del feedback, pero qué difícil hacerlo en estas condiciones. Para todos los que tuvimos profesores, algunos nos marcaron más que otros, no solamente porque te ponían la nota, pero además se daban cuenta cómo estaban los alumnos, se preocupaban cuando veían algún alumno que por ahí estaba teniendo algún otro tipo de comportamiento, se comunicaban con los papás. Es mucho más difícil hacerlo ahora de manera telemática. Sí, mira, lo que nosotros estamos proponiendo es que la evaluación sumativa, la calificación, sea ojalá al final del proceso. Hoy día Chile, en particular el decreto 67, permite incluso hacer una evaluación al año por asignatura. Por tanto, es salir de la conversación de la nota y entrar en la conversación de aprendizaje. Esto claramente es una demanda profesional para los maestros, primero, esto es un acompañamiento en términos de nuevas estrategias para qué, a propósito de lo que tú dices. Cómo visibilizar las metas de aprendizaje, que el niño sea capaz de empoderarse de qué es lo que quiere lograr. Segundo, con rúbrica, con portafolios, que incluso los mismos niños sean capaces de, en tres niveles, el esperado básico es que hagamos esto, el esperado intermedio es que hagamos esto, más esto, y el esperado ideal es que podamos lograr este tipo de habilidad. Cuando ese feedback incluso sea entrepare, no es necesario que lo haga el profesor, esa rúbrica, ese desempeño que va visualizando, se apodera cada niño y cada niño, es mucho más significativo. Pero esto requiere una conversación, requiere construirlo, requiere diálogo profesional, requiere una nueva conversación. Incluso requiere que los padres salgamos de que va a haber menos nota y eso no significa que los niños no estén aprendiendo, sino una conversación centrada en el proceso del aprendizaje y donde las técnicas de evaluación están al servicio de esa conversación. Eso es, como te señalaba, más difícil, eso requiere más preguntas de los profesores, eso requiere que los profesores no den respuesta y muchas veces los adultos estamos seteados para dar esa respuesta. Por tanto, esto es un proceso de explicar más, hacer más preguntas, hablar menos, escuchar más. Y obviamente, en procesos de pandemia, es mucho más complejo. Hemos visto que hoy día, profesores lo están haciendo a través de las plataformas, incluso de redes sociales, de WhatsApp, cuando incluso hay poca conexión. Arman tres grupos, el grupo de los niños que se nos están quedando atrás, de intermedio y más avanzando, y trata de entregar orientaciones más específicas. ¿Para qué? Para que el niño sepa dónde está, vea dónde tiene que llegar y, idealmente, pueda generar ese aprendizaje significativo. Por tanto, ahí no hay recetas, sino que es un trabajo profesional que sí requiere mucho apoyo de los equipos directivos para que los profesores, en definitiva, hagan menos, pero más efectivo, y donde más que hacer, sino que ese hacer, en definitiva, esté con reflexión de qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que está significando para ese niño, qué está internalizando el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo tiene que ser la transición, ahora que, por ejemplo, hay varios colegios que están retomando las clases presenciales en nuestro país? Vamos a ver qué es lo que pasa acá al final de año, porque todo depende de la situación sanitaria, sin duda. ¿Pero cómo se hace esa transición, para que no sea tan brusco, porque claramente que es muy distinto hacer clases presenciales versus hacerlos de manera telemática desde la casa? Es muy difícil. Por eso el proceso de transición, de poder, cuando estén las condiciones sanitarias, poder volver, resulta imperioso en un marco de confianza, de, en conjunto, generar esta nueva cultura de cuidado entre todos. Y en eso, el Ministerio de Educación sí ha planteado un regreso, un regreso paulatino, progresivo, voluntario, pero creo que tiene que ver con construir mucho un diálogo, un diálogo con los profesores, un diálogo con los estudiantes, un diálogo con la familia. Y, por otro lado, en términos profesionales, el trabajo híbrido, lo más probable, nos va a acompañar durante todo el 2021. Por tanto, la priorización curricular, por un lado, es, ¿qué es lo que queremos que los niños aprendan? Libertad pedagógica, para que los profesores lo puedan finalmente ver dónde están sus estudiantes y poder, y poder finalmente, su estrategia de aprendizaje, contextualizarla. Y, por otro lado, la evolución formativa como una herramienta para una nueva cultura que da pasos progresivos, donde no andamos corriendo detrás de las seis, de las ocho, de las doce notas, sino que va a haber una, al final del proceso, pero hacemos un proceso muy compresado para poder dar feedback, retroalimentación, qué es lo que están aprendiendo, cuál es la meta, cómo se compromete el estudiante, a propósito de lo que tú dices, motivarlo finalmente, para que ellos sean los sujetos del aprendizaje más autónomo, a distancia, que es indispensable finalmente para que pueda suceder. Por tanto, yo diría esto, a pesar de las complicaciones, como una tremenda oportunidad, y desde esta encuesta que vemos desde el laboratorio de UNESCO, creemos que las ganas de los profesores de ser flexibles, las ganas de innovar, tiene que transformarse en una tremenda oportunidad, pero sí requiere disminuir la carga administrativa y apoyar a nuestras maestras y a nuestros maestros para que puedan finalmente desplegar estas innovaciones. Y los papás que estamos en la casa, finalmente también, abrirnos a este nuevo proceso donde van a haber, idealmente, menos notas, pero hay una retroalimentación, un acompañamiento, insisto, para que el centro sea cómo van aprendiendo los estudiantes, vean lo que van avanzando y cómo finalmente van construyendo estrategias para ir avanzando en este aprendizaje significativo, que es el objetivo, porque en pandemia muchos se pueden quedar atrás y lo que necesitamos es generar un andamiaje para conversación, acciones, para que finalmente ellos sean los sujetos de ese aprendizaje significativo que necesitan, más aún en estos momentos. De todas maneras. Carlos Enrique es coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Educación de la UNESCO. Muchísimas gracias por compartir con nosotros los resultados de este estudio que sin duda va a servir mucho para lo que viene en adelante. Tú lo decías, que seguro va a ser una combinación de las clases presenciales y también las clases telemáticas y valorar la labor que han hecho los docentes durante todos estos meses. Muchas gracias, Claudia. Valorar hoy el trabajo de los docentes e invitar a todos ellos y sus directivos a seguir innovando, poniendo en el centro y a pesar de las dificultades trabajar para que nuestros niños cumplan sus sueños, insisto, más aún en temas complicados como los que estamos donde necesitamos maestros que sean parte de la solución y se centren finalmente en desplegar los talentos de nuestros niños. Así es. Gracias, Carlos. Que tengas un buen día. Igualmente. Gracias a ustedes.